Pueblo viejo está de luto, la muerte lo visitó Por un malentendimiento, gente inocente murió Se celebraba una boda, oiga bien lo que pasó Cinco muertos, tres heridos, junio del 86 Todo el mundo está de acuerdo, que es con una estupidez Las armadas cargan el diablo, algo había de suceder Un tan Rigoberto López, fue el que la bella prendió Disfrutían entre la bola, no se sabe la razón Alguien de pronto gritaba, ya la hora se te llegó Lujo Guzmán interviene, pues serán viejos amigos Les dijo guarden las armas, cargaban cuernos de chivo Habló demasiado tarde, la muerte venía en camino Los Guzmán se enfurecieron, al ver caer a su padre Agustín de los mayores, intervino en la masacre Casi le vuelan la pierna, pero vengaba a su padre Afuera Juan Castañeda, una cerveza tomaba A esa gente que trae fierro, hay que tratar de calmarla No terminó de decirlo, cuando lo tumbó una vaca Juan estaba valorizando, en brazos de su compadre Pancho reina, tú bien sabes, que yo nunca fui a un cobarde Dejo a mi esposa y mis hijos, cuida que nada les vale Guzmán me ha herido, con su arma muy enojado No quisiera ni pensarlo, que eso haya sido planeado Si logró comprobar algo, mi hermano será vengado Adiós pueblos de la sierra, testigos de esta tragedia Donde la ley son las armas, y el que mejor las maneja Donde se matan los hombres, sin mirar las consecuencias